Al señor Pedro Maza, ¿cómo le va? Pero me va bárbaro, Gisela, gracias por preguntar. Muy buen mediodía para todos ustedes. Veo que sigue de visita por aquí, por la provincia. Sí, efectivamente, todavía me queda hoy y mañana viernes para estar como en casa. Qué bueno, Gisela, ¿no? Porque digo, por acá no pasó a saludar. Anoche estuvo reunido con un grupo de compañeros, pero no llegó la invitación por acá. Ah, sí, no mandé la invitación, pero me parece que el Mur no le quiso invitar a nadie. ¿No? Esa es la verdad. Ah, bueno, ha ido muy bien. ¿Te das cuenta cómo es? Yo te voy a decir una cosa, Gisela. Mur, yo lo miro a las 6 y media de la mañana, me levanto, miro, lo trata mal. Lo pelea todos los días. Y se fue a comer con Mur y no con nosotros. Y fue que lo invitó a comer. Y no con nosotros. ¿Qué tool? No ponga caritas, Pedro. Esto no es un pase de factura, pero el corazón duele. Corazón partido. Se quedó congelado, Pedro. No, chicos, está congelado. Se quedó congelado. No tiene ni palabras para explicar. Se quedó congelado. Es que el Valle de Uco dice que es una temperatura bajísima. Así que... Chicos, por tanto pase de factura quedó congelado, Pedro. No tendríamos que haber dicho nada, me parece que quedó. Así que vamos a tomar contacto nuevamente. Ahí está, ahí está. A ver, ¿a quién lo escuchó? Hola, Pedro. No, chicos, se congeló en... No, tartamude. No sabe qué decir y tartamude. ¿Sigue en el Valle de Uco? Sí, sí. Sí, sigue por allá. Bueno, vamos al extendido, Pedro. Bueno, vamos a ir al extendido entonces viernes, sábado y domingo, chicos. No tendríamos que haberle pasado tanta factura. Para mañana viernes, una mínima de 2 grados bajo cero. Una máxima estimada de 16 grados. Sábado, 2 de mínima. Máxima, 18 grados. El domingo, una mínima de 4 grados. Y una máxima estimada de 19. Se ve un cielo totalmente despejado, ¿no? Que vamos a tener donde se va a sentir aún más la temperatura. Mañana va a estar muy frío. Va a estar muy frío mañana. Atentis con las heladas. Sí, claro. Ya comenzamos una época complicada. Sí, ahora vamos a hablar y preguntarle justamente eso a Pedro. ¿Pedro volvió? ¿Probamos ahora? Ahora sí, lo escuchamos. ¿Usted no se escucha? Yo perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí. Decía que me tenía que juntar con un muy gracia porque me tenía que devolver una olla que se había llevado a mi casa hace como dos años. Entonces estaba obligado a verlo. ¿La pasó bien? Sí. Eso es lo principal. Todo perfecto, Gisela. Gisela, bueno, está terminando de pasar el sistema que esperábamos. Fue el responsable de que hoy se suspendieran las clases en Malargue por el tema del viento. Fue el responsable de las nevadas ayer en Cordillera. Es el responsable de este descenso de temperatura que estamos observando ahora prácticamente en toda la provincia. Y también de las precipitaciones débiles que tuvimos más temprano. Era solo por hoy. Y solo por hoy van a estar esos efectos. Ya para las próximas horas, esta nubosidad va a comenzar a quebrarse en el resto del territorio donde todavía persiste. Y el día de mañana nos hace que volvamos a aquello que tuvimos como escenario lunes, martes y miércoles. Es decir, muy buen tiempo hasta que desmejoró. Bueno, todo eso termina en el día de hoy. Ya para mañana esperamos ese mismo panorama del lunes, martes, parte del miércoles. Caracterizado por lo que ustedes comentaban hace un ratito, ¿no? Tiempo bueno, cielo despejado, aire seco y las mínimas que nos hacen pensar en valores negativos. Que son bienvenidos en esta época del año, ¿no? Es lo que es el ciclo natural. En esta época del año las heladas hasta te diría que son necesarias, son bienvenidas. Y lo que viene es ascenso en la temperatura de la tarde, en la temperatura máxima. Esto es lo que va a definir de cuerpo entero lo que queda de la semana, incluyendo el fin de semana. Bien, buenísimo. Importante todos los datos. Muchas gracias, Pedro. Tenemos una invitación para hacerle. A ver. Mañana aquí al mediodía comemos asado. Costillar. Sí, costillar. Costillar. Costillar mañana al mediodía. Está invitado. Bueno, me encantaría, me encantaría. Me parece que no voy a poder. Necesitaría una semana más para quedarme acá en Mendoza, pero me parece que no voy a poder. ¿Dónde hay que firmar, Pedro? No, no hay que firmar nada. ¿Te gustó eso? Bueno, Pedro, le mandamos un abrazo grande y que tenga un buen retorno. Muchísimas gracias y se le un beso enorme. Chicos, hasta cualquier momento. Gracias.